... ...vamos, las vacas ya están allí... ...han ido a echar las vacas porque venían a buscar el becerrito... ...vamos a ver porque le van a poner el cortar muy rápido... ...porque las vacas están muy pendientes... ...y pueden venir a defender el becerrito... ...¿veis el becerrito que tiene, un mes de vida más o menos ¿no?... ...o dos meses... ...¿qué tendrá?... ...una semanita... ...una semana solo... ...una semana... ...le está empujando el hocico... ...para que no berree... ...para que no berree, porque si berrea viene la madre... ...¿eh?... ...hay que estar muy pendientes de las madres... ...porque vienen a embestir para que los soltemos... ...para que soltean los becerritos... ...que tienen una semana de vida... ...la perra se ha enfrentado al becerrito... ...pero el becerrito lo ha embestido... ...y hay que, el total tiene los números... ...es la identificación... ...¿es macho o hembra?... ...macho... ...¿ah lo voy a soltar para que vaya con la madre?... ...sí... ...espérate, espérate... ...hay que quitarle el lazo primero ¿no?... ...cuidado, y ahora va a ser... ...ah, embestido sale corriendo... ...vamos a soltarlo ya, eh... ...cuidado que lo vamos a soltar ¿vale?... ...se irá para abajo... ...venga, vamos, venga... ...ahí va... ...no, se va a quedar... ...ay, que te va a hacer daño hombre... ...embiste, embiste... ...pero vete con tu madre hombre... ...no se va a... ...mira, le embiste a todo, le embiste a todo... ...ven ahí... ...venga, ahora como localiza a la madre... ...lo que quiera es embestir... ...es que lo que quiere es embestir a lo que... ...venga, embístela Pedro... ...ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... ...cuidado, ahí que hay... ...el hombre vendrá por él... ...y él cuando se quede tranquilo... ...buscará la creencia natural suya... ...embiste recién nacido... ...tiene una semana y no va como embiste... ...como un tejón... ...ahora vamos, vamos... ...con la madre hombre... ...vete con tu madre, venga... ...vete con tu madre, venga... ...venga, vete, ya nos vamos a Arcoce... ...y aquí nos quitamos los caballos... ...y él va a buscar su carencia con la madre... ...hay que quitarse, porque si no al embiste... ...venga, vamos, venga... ...venga, vamos... ...eh, eh, eh... ...eh, eh... ...eh, cuidado, el embiste a la perra... ...sabe que su madre está para allá y él se va a ir... ...sin problema, sí, sí... ...ellos tienen... ...lo que pasa es que ahora está presentándonos cara... ...claro, él sabe que aquí le hemos hecho daño... ...y el hombre pues está disgustado... ...está enfadado con nosotros... ...por lo que le hemos hecho... ...pero mira, no huye... ...no, no, para nada... ...no huye... ...eso es la sangre, la bravura que tienen dentro... ...que desde que nacen tienen existirte... ...fijaos que el becerrito... ...está en medio rodeado de caballos... ...del vaquero, del mayoral, de nosotros... ...y nos presenta cara, podría huir hacia abajo... ...sin embargo se queda aquí presentando cara... ...y si nos movemos se arranca... ...eh, si vamos hacia él... ...lo mismo se nos viene, se nos arranca... ...venga hombre, vete con tu madre... ...vete, vete con tu madre... ...si ya aquí no haces nada... ...no, ¿qué es lo que va a hacer... ...tan chiquitito y con los crotales... ...te va a arrancar... ...eh, eh, eh, eh... ...habéis visto... ...pero hombre, vete con tu madre... ...vete con tu madre... ...aquí, tú eres muy chiquitito... ...no te arranques, no te arranques, no te arranques... ...vale hombre, vale... ...vale hombre, vale... ...venga, ya está, ya está... ...ay, ay... ...venga, venga... ...ay... ...no hay manera, eh... ...se podía ir, pero no se va... ...nos estamos incitando... ...dame el quite, dame un quite, dame un quite... ...dame un quite que... ...ay... ...vete con tu madre... ...vete con tu madre, venga... ...vete con tu madre, venga... ...vamos... ...al caballo, no... ...te enviste a todo... ...te enviste a todo... ...vámonos, venga... ...eh... ...su madre va a venir por... ...se queda tranquilito ahí... ...tenemos que irnos, ¿no? ...mejor, sí, ya que se quede tranquilo... ...vaya la que nos dio el becerrito... ...fijaos como la madre... ...rápidamente ha venido por él... ...él la huele... ...y se va a buscarla para cobijarse... ...ya, se quedará más tranquilo... ...se va con su madre...